muy buenas a todo el mundo tropa bueno hoy os vengo a presentar algo que seguramente os gustará bastante que ya lo habréis visto en millones de revisiones pero bueno al final siempre es común que habiendo tantos canales tanto revisiones como de millones de cosas al final siempre hayáis visto unas cosas más otras menos igual incluso otras no pero bueno yo lo voy a enseñar y espero que os guste de acuerdo bueno es lo que es una sierra de cadena de acuerdo ya sabéis que hay una que es de sirga y tal pero bueno la de sirga normalmente como mejor se utilice con más eficaces ponen en un palo arqueado y la sirga de un agua a otro vale como si fuese tipo serrucho pero bueno esta viene con dos mangos vale para ponerle para ir haciendo lo que es el movimiento de corte vale esta es la cadena de acuerdo que bueno aquí tiene los enganches donde se enganchar y amos pues para ir tirando de un lado y otro para ir cortando de acuerdo y bueno ya sabéis que estas son las más fuertes las más las que yo pienso que son mucho mejor y la verdad que está genial la verdad a mí al menos las de cadenas son las que pienso que son mejores aunque bueno a las otras también es como todo tanto las de cadena como artes y otros tienen sus ventajas y ventajas vale pero bueno qué es lo bueno de las de siria que se ponía en una de estas son ocupen visto que algo más pero bueno se podría añadir un pequeño coach en plan también el etc pero bueno también verdad que éstas son mucho más fuertes más difícil que se rompan de acuerdo y nada y habréis visto muchas veces en funcionamiento en otros vídeos vale y nada quizás se empiece a traer pequeños cambios a mi canal que poco a poco ya os ireis viendo entre ellos por ahora el croma ya no va a ser como una foto de fondo o tal sino que también va a ser con más animado sino que también a pedir unas colaboraciones para hacer unos vídeos en exteriores vale aunque no todo depende de mí donde haría unas prácticas vale tanto de cómo encender el fuego y cinta más de manera más print y haba la más moderna también de trampeo etcétera pero como yo no está en mi mano no estoy mucho nos puedo prometer nada de acuerdo como os digo quiero traer muchas cosas nuevas a mi canal a partir de ahora pero como yo como no depende de mí no sé si esto saldrá delante o no vale ya sé es que no hay muchos muchos proyectos y bueno y luego pues bueno quizás más adelante para quien quiera lo apetezca posiblemente esto no es seguro vale esto posible pues tarde un año en hacerlo o quizás más porque no depende de mí que también depende de una empresa con la que tenía que hablar que es la que llevaría todo que bueno posiblemente saque un montón de merchandising de mi canal vale pero me gustaría en mi caso por lo menos que todo el dinero fuera destinado vale asociaciones pues por ejemplo no sólo de niños con cáncer sino también pues a protectoras de animales ya que puesto que con el tiempo a empezar a ver muchísimos más animales en extinción etcétera 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 de acuerdo entonces pues bueno me gustaría por lo menos en ese sentido pues en el futuro aporta un poquito mi granito de arena vale y no soy la única persona que lo hago si no sé me consta que mucha más gente la que creemos que aporta su granito de arena y bueno y pienso que sería una buena idea vale porque yo realmente tampoco con lo que iría haciendo tampoco iba a sacar gran cosa porque van a ser cositas muy baratas van a ser pequeñas cositas no iba a ser quizás una gorra unas pegatinas unos parches pequeñas cosas que no han a ningún lado realmente y quizás alguna camiseta y así pero poco más de acuerdo pero ya os digo me gustaría que todo lo destinado sobre todo fuera de algún tipo de asociación de acuerdo y nada y eso es todo de acuerdo venga hasta luego otro paro y